Aquí no es un lugar seguro para ti. Con esa frase, HBO nos presenta en julio el estreno de una miniserie dramática que promete y mucho, Sharp Objects. Basada en el bestseller homónimo de Gillian Flynn, la serie está protagonizada por Amy Adams, quien interpreta a Camille, una reportera que regresa a su pueblo natal para cubrir la noticia del asesinato de dos pre-adolescentes. Mientras intenta construir un rompecabezas psicológico sobre su propio pasado, Camille se da cuenta que se siente identificada con las jóvenes víctimas. No te pierdas Sharp Objects desde el 8 de julio, todos los domingos a las 22 en HBO. Siempre con Divo. Y recordá que después de su estreno en HBO, podés ingresar a DivoX Play para verla cuando y donde quieras por HBO Go.